Acepté esta convocatoria para comentarles un poco a toda la población lo que es el rol, el papel que desempeñamos los quinesiólogos dentro del área respiratoria. Es un área que está ejercida por colegas donde la mayoría trabaja en terapia intensiva, en las salas y la función de estos colegas que así lo hacen es ayudar en la intubación. Por ejemplo, ayudan al paciente a que logre sacar sus secreciones, ayudan en la disnea que posee el paciente y en lo que se refiere a la ventilación mecánica son los que están al frente de la ventilación mecánica. Todo esto como una experiencia bastante probada, una formación importante, es el papel que cumplen los colegas que están al frente en este momento de esta contingencia que nos está pasando con el coronavirus. Además, el resto de los colegas estamos siempre trabajando en la urgencia porque hay muchos casos que no pueden dejar de ir al consultorio o atenderse en sus domicilios, como son los pacientes posquirúrgicos o algunas urgencias que nos consultan con respecto a golpes agudos, grandes esfuerzos que hayan hecho y que están con pisamiento y demás. Pero los grandes héroes de nuestra profesión en este momento son los colegas que están al lado, al lado de los pacientes que están sufriendo el coronavirus. Por lo que les recomiendo a todos de que se queden en casa, por favor, es la mejor forma de evitar la propagación de este virus. Ojalá pronto nos podamos reír de todo esto.